Hola, muy buenas mis queridas aves. Tremendo pinchazo, bueno, nuevo pinchazo mejor dicho, el de anoche de Telecinco con su Media Fest Night Fever. Un 7,8% de ser para la cadena ahora más triste que nunca, frente al 16,5% de la líder actual por excelencia. No olvidemos que es, sin duda, Antena 3. Claro que eso no es todo si tenemos en cuenta que la primera consiguió un 9,2% con la película El Turista y que también Gladiator, en 4, consiguió un 7,8% igual que el Media Fest. Pero ojo, eso sí, nada menos que con 130.000 espectadores más. Bueno, decir que esto deja a Telecinco nada más y nada menos que en cuarta posición. Y sobre todo, tengo que deciros, que da pena ver cómo, de seis días que lleva el año en curso, ni uno solo han conseguido superar el 10 global en el día. De ser claro, un estreno de año, tengo que deciros, bastante accidentado en cuestión de audiencia. O bueno, vamos, deciros que prácticamente lo que está ocurriendo es que sigue como empezó, con las campanadas diría yo, más flojas de la historia de la cadena. En fin, también tengo que deciros que si hacemos una referencia entre el duelo original y duelo copia, desde luego se trata de una victoria sin paliativos. Esta noche además tienen preparada para su audiencia la visita de Lolita en el deluxe. Lolita de nuevo, ojo, que si bien es una gran artista donde las haya, vaya eso por delante, no seré yo quien diga lo contrario, no deja de ser bastante recurrente para el programa. Algo que desde luego os tengo que decir, está siendo muy criticado en redes, donde ya sabéis que todo corre como la pólvora. Lo dicho, veremos mañana el resultado, aunque mucho me temo que el pronóstico, en mi opinión, no es nada halagüeño. Así que, ya sabéis, mientras tanto, un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridas aves. Gracias. 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 Gracias.